Dentro de unos días se llevará a cabo en Cartagena de Indias la Cumbre de las Américas. Y mientras los mandatarios de 33 países se preparan para el encuentro, el maestro cartagenero Edgar Gómez pone todo a punto para vestir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo hará con la elegante prenda característica del Caribe, la clásica guayabera, pero no una cualquiera, como explica la hija del modisto colombiano. O vamos más alegre, o vamos más extrovertido, más outside. Yo pienso que vamos a inclinar un poquito más como por la artesanía, el trabajo manual un poco más notorio. Y es que las guayaberas que confecciona Edgar Gómez son hechas a mano y a medida del cliente. Cada camisa tiene su talla. Por ejemplo, yo soy talla M, pero mide 1,70. Hay personas que tú eres talla M en camisa, pero mide 1,80. Entonces la mía no le va a servir a ustedes M. Ideales para los climas cálidos y húmedos del Caribe, Gómez recuerda el origen de las clásicas camisas que en Cuba, por ejemplo, son incluso prendas oficiales para los eventos políticos. Un campesino le dijo a su esposa, mi hija me voy a caminar con bolsillos. Entonces, se fue en el río Yayago de Cuba. Y en la tarde regresé a él con su camisa llena de guayabas. Ahí comenzó el encuentro de la guayabera. Entre otras personalidades que han lucido guayaberas de Edgar Gómez, se encuentran el escritor García Márquez, el rey Juan Carlos, el magnate informático Bill Gates o el presidente venezolano Hugo Chávez.